Gracias por ver el video 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 Un saludo para toda la familia Morales Bienvenidos señores, gracias Gracias presentes un año más en esta bendita tierra de Dios de tradición, cultura, fervor colorido Comandero de Galeana, su banda ribereña Su buenísimo, impresionante, primeros once Gracias por ver el video Los llames allá contigo, los digas Pasa hijo, bienvenido a mi reino Amén Miren el aplauso y que se escuchen Adiós muchachos ¡Anda volado! Miren el aplauso y que se escuchen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dice que eres muy pequeño Mando de ruido no quiere ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, santo ¡Gracias! ¡Gracias! Para repartir tu luz Porque no te ven los ricos El aplauso carnavalero Que se escuche fuerte, Michoacán 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 Que me han cambiado Que el miedo Que se escuche fuerte, Michoacán Se escuche fuerte, Michoacán Que se escuche fuerte, Michoacán Y el tiempo que nunca se ha dado el cuerpo, hay razón, se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido. ¡Vamos! 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 Simplemente lavar a los manos y después el muraje de un rato se guardó salvo conciencia. ¡Vamos! 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 Con el feño en tierra caliente. ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está los chavacos! ¡La tierra de frutas! ¡Los destructores se callan, no hay problema! ¡Aquí está el rumbo! ¡Todito! ¡Todito! ¡Está peleando! ¡Ya hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Gracias! ¡Gracias!